Hola a todos, bienvenidos a Katwin y os presentamos en este vídeo un auténtico lujo, el Zeppelin Air, que es el sistema de audio con puerto de carga más completo del momento. Conseguirá que tu música favorita suene más potente, más natural, como jamás habrías imaginado. Gracias a su conector Lightning, compatible perfectamente con las últimas generaciones del iPhone, del iPod y también del iPad, te proporciona una conexión perfecta para disfrutar de la música de tus dispositivos de Apple. Además, la tecnología para realizar streaming inalámbrico te permitirá realizar, mediante AirPlay, el lanzamiento de la música sin necesidad de tener que tener el dispositivo conectado al Zeppelin. Funciona perfectamente con todas tus aplicaciones de música, como por ejemplo Spotify, las FM y, por supuesto, la aplicación música de tu iPhone y iPad. La forma alargada del Zeppelin Air no se debe a una cuestión simplemente estética, ya que permite que los ingenieros de Bowers & Wilkies hayan colocado los altavoces hechos a medida para que estén separados entre sí lo máximo posible de manera que mejore la dispersión del sonido y contribuya a crear una presentación más abierta y natural de la música. Disfruta de la música en alta fidelidad en tu casa con tus dispositivos de Apple y, por supuesto, encontrándolo en katwin.com. ¡Gracias!